Ya viene Manuela por la capital, con nuevas medidas, atento y verás, casa para todos, no para niños, vamos en caballo por la evolución, puedes ir en mi, con un sincidín, quedarán por puro manuelas así. Estas navidades no habrá campanadas, van a dar los cuantos, con un par de flautas, cuatro perros flautas, tocan al compás, con el puño en alto, la internacional. Ya viene Carrera, con el ánimo alto, casa y dinerito, si eres refugiado, no verás un burro, si eres español, pero si eres bajo, serás un señor, así que este año podrás ser feliz, tumbado en tu casa, van a entrar a beber.